Del 22 al 28 de febrero se llevará a cabo la séptima edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM, que mostrará diferentes propuestas cinematográficas contemporáneas. En esta vocación vamos a tener 34 títulos en la competencia oficial del festival, 101 películas internacionales y nacionales, 4 funciones especiales y una enorme cantidad de actividades paralelas que incluyen 4 clases magistrales, una mesa de debate, 2 mesas de crítica cinematográfica, más las distintas convocatorias que llevamos a cabo paralelamente para involucrar a los jóvenes, y en particular a los estudiantes de la universidad en el festival y en la manera de acercarse al cine, las herramientas que podemos darles para que vean el cine de otra manera. Para nosotros es muy importante la plataforma que simboliza FICUNAM en esta segunda edición, sobre todo por la presencia de cine mexicano, que habrá casi 16 títulos, lo cual es una participación muy importante en un cercano de carácter internacional. Para esta edición la película que inaugurará el festival será Una pasión discreta, del director Terence Davis, además de contar con tres retrospectivas de cineastas procedentes de Italia, Brasil y Alemania. Con información de Abraham Zoster e imágenes de José Luis Leone. Notimex